Vamos a bailar ese tema que nos hice hoy para bailar con sabor a el Perú. Vamos a bailar ese tema peruano que nos hice esta noche. Vamos a bailar recuerdos. Vamos a bailar con la música. Hay benesencial para mi niño el Tortuga. Dice, llegó el Romer, como adolescentes. Ah, 16 de julio. Arribamos en el peñón de los baños. ¡Allá! El Romer, como adolescentes. Hoy mis amigados, para los hermanos Funky, ¡te voy a! ¡Allá! Hoy iniciamos la gira. Mañana nos vemos en Laucalpa. Llegó el Cagoy y la pequeña Evelyn. Aquí les serán presentes. Falpofón y los primos en M3. Aquí en Puebla. Ayer nos vemos el día domingo. A Crisco. Sábado nos vemos en el cierre de Canavanza de Isabel Tola. Y dice, llegó la organización Frisco. Pequeños Maravilla. Pequeños Maravilla. Salonecito Maracota. Todos mis cejados. Llegó el CEMAS. Llegó la banda de Jaltocan. Un saludo. Sabón. Hoy nos acompaña Lisbeth Cortés. Hoy nos acompaña Solita Mix. Un beso. Llegaron los mismos a Miguel Chijalco. Falco Mimba y al padre. El Cucho. Gran familia San Juan Dragón. Y ese de pase a pase al peñón de los baños. Para don Miguel Cruz, mi valedor. Ese famoso bolillo. Toda la banda continental dos mil. Allá nos vemos el trece de abril. Cuarto Príncipe. La bomba. Y sonido. El padrote. Allá. Llegó mi valedor. Edgar Conca. Dice. Ahí me mandan los saludos. Para mis hijas, Evelyn Grisbert Cabrera. Con mucho amor. Hoy nos acompaña Irma Jara. Buenas noches. Hoy estamos en casa. Saber. San Juanico. Dice el show para DJ Sonrix. Y Juan Carlos Tranz. Depende el ladito mix. Un abrazo. Allá. Se llama la danza con lobos. Tú para Jessica Elizabeth. Vamos a bailar todo el mundo. Para Pomona Sur Trece. El principio. El Buda. Suba la danza con reyes. Un saludo. Hoy nos acompaña Nueva Iglesia. Bernardo Pineros. Bernardo Pineros. Bernardo Pineros. Balón Agua Utepec. Un saludo. El Padro Tep. El Padro Tep. Baza deportivos. El Padro Tep. Hoy son Gris. Esa noche. Paisas. está pronto ya llegó carito orgullo se va llegaron los vagos a San José San Lucas Baja California bueno vamos a estar con peruanos son para el sonido de la conga para el sonido de San Lorenzito para el sonido Buenas noches, un gustazo Producciones Carliños